Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que después un desafío a muerte que muchos denominaron como una final adelantada, Luisa y Renzo se despidieron de la Ciudadela pues en su enfrentamiento con Karen y Alejo no lograron llegar al punto de definición con suficiente tiempo para superar a su oponente, en exclusiva los jóvenes hablaron en caracol con día a día durante la conversación la ex reina reveló que tienen su poder 23 millones de pesos adicionalmente ya saben que los va a invertir pues está claro que su prioridad es seguir remodelando el apartamento propio del que es dueña en Barranquilla, ahora que la joven tendrá que volver a la normalidad muchos están atentos a su reunión con Marlon pues los dos sostenían una relación dentro del reality hasta que él fue expulsado de la competencia, al referirse al tema Luisa no está segura de lo que sucederá y tampoco quiere adelantarse, no quiero anticiparme a nada porque no sé qué va a pasar afuera que los dos decidirán si se van a ver, si viajarán o simplemente si continuarán teniendo comunicación finalmente la Barranquillera les da las gracias a los televidentes, al desafío y a Dios por permitirles llegar a este punto de la competencia, aunque quería que fuera más lejos, entiende que así debían ser las cosas y por esta razón sucedieron, Renzo por su parte confiesa que se siente muy bien y que solo unos segundos marcaron la diferencia entre él y Alejo, razón por la cual está orgulloso, también comenta que el marcador era 4 contra 3 y cuando Alejo insertó la última bola, él ya creía que estaba a punto de hacerlo, lo cierto es que desde que entró al reality no pensó que llegaría tan lejos o que aguantaría tantos ciclos sin alimento pues recuerda que entre todas las semanas que estuvo en el desafío, Omega solo ganó comida dos veces fue un desafío mayor que las pruebas, fue mental, llevé mi cuerpo al límite y eso es lo que me llevo, confesó el hombre que entró y el que sale ahora de la competencia es muy distinto y por eso considera que todo lo que ha vivido le ha dejado una huella enorme por la que se va de la producción valorando muchas cosas más que antes gracias por ver el video gracias 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 gracias